...y que tienen que ver con el aumento de combustibles. Allí está Lina Ramírez. Lina, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Nacho. Muy buenos días, equipo. Bueno, cuando vayamos a cargar nafta el próximo lunes, nos vamos a encontrar con un aumento de un promedio de un 7%, según acordaron las petroleras. Es un aumento que no está relacionado con los impuestos, que el gobierno viene retrasando, aquellos impuestos relacionados con el dióxido de carbono, aquellos impuestos también relacionados con los diferentes tributos que lleva adelante el Ministerio de Economía y que los tienen en este momento como en una especie de stand-by para que no impacten en el número de la inflación. Pero aún así, más allá de que estos aumentos están detenidos, se va a aplicar por lo menos un aumento de un promedio de un 7%, que corresponde a diferentes gastos, en este caso, como por ejemplo el incremento de los precios de los biocombustibles, también un adicional del 2% por la devaluación mensual y el promedio entonces del aumento sería de este porcentaje. En este momento, si tú, por ejemplo, quieres cargar nafta super en esta estación de servicio, nosotros estamos sobre Díaz, Vélez y Yatay, que hay dos estaciones de servicio enfrentadas. Si tú quieres cargar nafta super, el valor arranca en 944 pesos. O sea, que con ese aumento, si fuese de un 7%, el promedio del litro entonces sería de por lo menos 1.010 pesos. Y si vos quisieras cargar un tanque de, no sé, 40 litros promedio, vas a gastar entonces por lo menos 40.000 pesos para llenar el tanque. Ahora está bastante tranquilo en materia. Viste que cuando se dan estos aumentos, generalmente empezamos a ver largas filas afuera de las estaciones de servicio. La gente por ahí queriendo ganarle a ese aumento que por ahí le impacta en el bolsillo. Y ahora, si bien está bastante tranquilo, durante la mañana vimos una importante cantidad de filas de autos apostadas sobre estas estaciones que están ubicadas sobre Díaz, Vélez. El aumento se hace efectivo el lunes. Como te lo decía, es de por lo menos un 7%, arranca en un 7%, que es lo que decidieron las petroleras. Y bueno, hay que ver qué ocurre después con estos otros impuestos que están detenidos por la cartera que conduce Caputo, que podrían claramente impactar en el precio del combustible en los próximos días o meses. Bueno, como pasa siempre, va directamente a la góndola. El aumento de la nafta va a la góndola, ni más ni menos. Ya ha pasado cientos de veces, ¿por qué no va a pasar ahora? Claro, sí, sí, sí. Los usuarios, nosotros hace un ratito vamos a ver si puedo hablar con gente. A ver si, lo que pasa es que aquí no podemos cruzarnos adentro de la estación, pero si alguien se detiene voy a tratar de preguntarle. Pero hace un rato que estábamos haciendo algunas notas, los usuarios nos decían, por ejemplo, usuarios de taxis y de uso de aplicaciones, nos decían que una de las cosas que se convirtió habitual es que ya no llenan el tanque. Que antes era más habitual llenar el tanque, que ahora lo que hacen es cargar, no sé, 12 mil, 15 mil pesos. Y con eso un chico que trabaja con aplicaciones me dijo, yo por lo menos con unos 15 mil pesos hago cuatro viajes y ahí ya se me terminó. Me dice, con lo cual no me es redituable y cada vez el margen de ganancia para trabajar con vehículo sigue siendo, deja de funcionar o deja de servir para nosotros. Pero bueno, es la situación actual y evidentemente esa suba se va a dar y va a impactar en el bolsillo de aquellos que usan los vehículos. Lina, en instantes volvemos contigo. Dale, para seguir este tema del aumento de los combustibles.